El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Nos encontramos una vez más, hoy viernes ya termina la semana, y estamos contentos de estar nuevamente con ustedes para aprender mucho sobre este tema de la paternidad, la maternidad, la lactancia. Si siente que hoy, ya viernes, fin de semana, le sacaron la leche toda la semana, pues hoy, déjenme decirles, se la vamos a acabar de sacar. Así que pónganse cómodos, en familia, abuelos, cuidadores, si es mamá lactante o papá dador de tetero, mucho más cómodo todavía, póngase frente al televisor, porque hoy vamos a aprender precisamente sobre posturas de lactancia. Moni, ¿qué más? Hola, buenas tardes, es que es un ocharro ese de papá dador de tetero. Pero es que a muchos nos tocó, a muchos nos toca. Papá dador de tetero, usted queda, ¿no? Dador de tetero. Dador de tetero, teteriador. Teterante, el papá teterante debería de eso. Pues bien, aquí estamos, como les contábamos ayer, saldando una deuda que teníamos con ustedes, con una invitada que les debíamos, además, siempre les quedamos debiendo con ella. Es más, uno la anuncia y ya hay montones de preguntas en las redes sociales. Y bueno, que vuelva cuantas veces quiera, mientras pueda ayudar a tanta gente, nos pueda servir. Sobre todo, en este tema de la lactancia, que se vuelve, infortunadamente, un dolor de cabeza para muchas y para muchas otras es lo que más bonito guardamos como en el corazón o más hemos disfrutado. Cuando, no sé, para una es un placer, para otra es una tortura, pero la idea es encontrar el punto medio y que esto fluya de manera natural, que es lo que siempre queremos aquí en Paso a Paso. Así que bienvenidos una vez más a este espacio, a este programa, en el que juntos, permanentemente, nos la pasamos tejiendo hogares. Una invitada como experta que siempre que viene a este programa nos deja como niño lactante, con la boca abierta, con sus consejos, sus recomendaciones. Todas las mamás se emocionan cada vez que tenemos programa con ella, así que la línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, nos cuenten sus inquietudes, sus opiniones. Hoy vamos a hablar de posturas de lactancia, uno no creería, pero hay muchísimas, que el balón de fútbol americano, que rudy, que caballito, que ladito, que patas arriba, ¿cómo lo coge uno? ¿Cómo lo cojo que me coma bien? ¿Cómo lo cojo que quede lleno? ¿Cómo lo cojo que quede cómodo? ¿Qué no duela? ¿Cuántas almohadas hay que ponerle a una mamá lactante a la hora de alimentar? ¿O qué es otra cosa? Hay que comprar almohadas, pues, ahí está, mucha atención, porque si están en ese periodo de lactancia, pues hoy vamos a aprender mucho sobre el tema. Pues a manera de introducción, entonces, aquí están unos consejos básicos para una lactancia exitosa, y ya vendremos a aprender de posturas a la hora del lactar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo hacer para que ese momento en el que el amor se convierte en alimento, en la leche, sea un momento placentero para la mamá y para los demás, y para las parejas, y para los que estén en la casa? Es que me quedé pensando en la respuesta. Y yo creo que entre menos la busquemos, más fácil la encontramos. Más distinto. Que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, como cada una se sienta cómoda, pues realmente. Que fluya, como debe fluir la leche en la mamá. Ah, exactamente. Pero bueno, así uno lo hable, así uno lo diga, existen un montón de dudas en el tema de la lactancia, y pues cada vez afortunadamente aparecen más movimientos a favor de ella, como que logran rescatar o intentan al menos hacerlo la importancia de lactar. Y aunque muchas lo tienen claro y ya entendieron esa importancia, tratan, tratan, tratan y no pueden. Y eso es la mayor angustia de una madre, querer alimentar, haber tomado la decisión de hacerlo, y algo pasa que definitivamente no lo logran. Pues aquí estamos para ayudarles, y más que estamos, Leo y yo, pues está nuestra experta. Un placer, como siempre, tener con nosotros hoy a Nora Leche, asesora en lactancia materna, experta en puericultura, en crianza humanizada. Y me mira con esos ronquitos como de niño. Nora, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Qué rico, qué rico estar aquí otra vez, me siento muy a gusto aquí, muy a gusto. Y nosotros contigo. Es que estoy buscando aquí las preguntas, porque desde ayer empezaron a llegar, como para que arranquemos con eso, para que no se vayan quedando ahí. Nos preguntó una mamá ayer, atención, atención, mi hijo de... no, esta no es, es que llegan tantas. Tengo una bebé de dos meses, pero no me baja casi leche. Ella pelea con el seno y llora. He tomado de todos y nada, me hago masajes y nada, ¿qué puedo hacer? Y acto seguido aparece otra, de ti amo Valentina. No me llamo Valentina a la hija ni nada. Quisiera saber cómo hacer para que mi bebé de dos meses se pegue, ya que le da ira, empieza a llorar, y no sé quién termina más cansada de intentar. Tengo buen pezón, me dicen que la pegue cuando tenga hambre, pero es peor, igual le intento, aunque no tenga hambre, pero de ninguna de las dos maneras he podido. Y hago estas dos preguntas al inicio, pues porque nos sirven como de abre bocas, que hoy sí la tenemos que abrir bastante. Hoy sí, realmente siempre lo digo, no me canso de decirlo, somos el único mamífero del planeta con problemas de lactancia. Si estas dos mamás estuvieran en la selva, no habrían tenido ningún problema, como no lo ha tenido ninguna ballena, ninguna hipopótama, ninguna rinoceronta, ninguna cavernícola, todo ha fluido siempre por toda la historia del planeta Tierra. Entonces, todos los problemas de lactancia, con énfasis lo digo, no son del bebé, son de la mamá del bebé, una mamá que no sabe pegar bien a un bebé. Tenemos en este momento un error gigantesco. Ay, yo pensé que ibas a decir que tenemos un bebé hambriento aquí afuera, esperándonos para la práctica. Sí, sí, sí. Entonces, cada vez que una mamá me hace preguntas sobre la lactancia, yo le contesto, el problema no es de tu bebé, es que mi bebé no abre la boca, es que tú le haces abrir la boca. Es que el bebé no me coge bien el pecho, es que tú no estás llevando bien a tu bebé al pecho. Nunca es un pecho el que va donde un bebé, es el bebé el que viene al pecho. El bebé abre la boca por sí mismo, él viene dotado desde el vientre con toda la información para saber que en el instante mismo en que nace, sabe mamar. Todos, sin excepción, todos los bebés saben mamar como todos los mamíferos. Que una mamá no tiene leche, si esa mamá no tiene leche, si estuviera en el África, ¿qué estaría haciendo? No hay otra opción. La leche no fluye de los pechos, la leche es una intención amorosa. Una mamá en la selva no tiene que tomar ni enojo ni pastillas de nada para tener buena leche, no hay que hacer nada. Simplemente implementar una muy buena técnica de lactancia, tener la convicción de que sus pechos proveen la leche que su bebé necesita y colocar bien a ese bebé, o sea, yo revaluaría la técnica con la cual esa mamá está amamantando. Cosa que hoy vamos a perfeccionar un poco, por lo menos a tratar de darles indicaciones al respecto. Pero entonces ya teniendo este diagnóstico, un poco sin angustia, bueno, si todas pueden, yo por qué no, es empezar de cero. Exacto, todos los días lo digo, Mónica, si yo consigo hoy que madres adoptivas produzcan leche suficiente para el bebé y para hacer un banco de leche, si tengo en la historia de mi vida una pareja que tuvo cuatro trillizos, el mismo día nacieron del mismo vientre cuatro bebés y los amamantamos un año y medio, si tengo muchas historias de trillizos tomando toda la leche y si a diario me llegan mamás con mellizos y a todas conseguimos que produzcan leche, ¿por qué hay la duda de que una mamá que acaba de tener un bebé, de parir un bebé, se le va a secar la leche o no va a poder? Yo pienso que no falta conmigo. ¿Y qué pasa Nora cuando es el bebé el que se rehúsa? O sea, la mamá quiere, aquí dicen, trato, lo pego así no tenga hambre, lo pego varias veces al día. Hoy me encontré con una mamá de esas blogueras que adoramos en este programa y me dijo, no, a mí me salen dos gotas, pues yo igual lo pego, pues no me rindo, no hay día en que no pase sin que yo lo pegue, pero no le sale. Bueno, ahí hay que tener también cosas claras, cuando una mamá dice solo me salen dos gotas y yo me obstino en seguirlo pegando y pegando, también hay que mirar que si lo estemos haciendo bien, porque he encontrado también con esas obstinaciones con la lactancia, que quiero que sea solo leche y se obstinan ahí y encuentro bebés bajando de peso mucho. Tampoco podemos tener eso, o sea, hay que buscar que las cosas estén en un equilibrio y que el bebé esté aumentando bien de peso, que el bebé esté tranquilo, que el bebé quede lleno, que el bebé haga popó, que el bebé orine, todo eso hay que verificarlo. Y que la mamá quiera amamantar, o sea, esas dos cosas son vitales, que lo esté haciendo bien, que lo quiera hacer y que el bebé también lo reciba con agrado. Esa pregunta que hace es, ¿qué hacer con un bebé que se obstina en no pegarse al pecho? De entrada a esa persona le digo, empezó mal la lactancia, o ese bebé lo pegaron primero a un biberón antes del pecho, o la técnica que está implementando la mamá en ese preciso momento con su bebé no es adecuada. O sea, no hay bebé en la naturaleza que rechace un pecho. ¿Y qué hacer? Si ya lo está rechazando, ¿cómo hacer para cambiarlo? Si lo está rechazando, pues aprendamos a hacerlo bien, yo le puedo ofrecer una asesoría, estoy muy contenta porque empecé a hacer asesorías en todas partes del mundo, antenoche hice una en la India, entonces, si esta persona no vive en Colombia, lo hacemos a través de los medios de comunicación que hoy tenemos por Skype, por cualquier WhatsApp, por cualquier lado, y yo les puedo ayudar, voy a la casa, podemos enderezar el proceso, eso es que es muy fácil hacer las cosas bien cuando lo tomamos desde el principio bien. Pero el principio general para hacer borrón y cuenta nueva, porque ya el bebé tiene el rayón, algo pasó, no sabemos qué, ¿cuál es el principio general? El principio general... Hablarle, contarle, vamos a volverlo a intentar de la manera correcta, vamos juntos a salir de esta... Sí, ese es un... o sea, lo primero es una buena comunicación y la comunicación no es solo verbal, la comunicación es física, es mental, es amorosa, es desde el corazón, es reiniciar otro proceso, yo digo, daría un giro de 180 grados en esta lactancia buscando que ese bebé reciba otra vez el pecho, primero, hablándole, segundo, cambiando la técnica de succión y tercero, mirando a ver qué fue lo que pasó, dónde fue que hubo un bache... Revisando el proceso. El proceso, muy bien. Pues la comunicación empieza ya con nuestros televidentes, está Diana en la línea 268-6033, mamá de José Luis, Diana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, ¿cuál es tu inquietud o tu experiencia? Ay, no, muchas, tengo a José Luis de tres días de nacido. ¿Sí? Y apenas... ¡Felicitaciones! ¡Ay, qué rico! Gracias, de verdad que pues los veo mucho, cada que puedo ver la repetición de los programas, todavía estaba pues mejor dicho en YouTube buscando a Nora Leche desesperada y hoy me cayó el programa pues como anillo al dedo. Bueno, no, lo que pasa es que lleva pues tres días con José Luis y yo creo que el bebé queda con hambre, no sé si es que lo pego mal, yo intento abrirle la boquita, yo lo pego, ya las personas están súper agritadas, pero no importa, yo sigo insistiendo porque yo pues quiero la lactancia exclusiva para el bebé, quiero pues como darle como ese toquecito de amor. Entonces quería decir a Nora en qué me puede ayudar, no sé, más consejos, yo veo los programas, pero no estoy desesperada. Bueno, Diana, pues primero Nora te va a dar una respuesta, pero sí vale la pena que busques los que ya hemos hecho con ella en YouTube porque hemos abarcado otras posturas, ¿sí? Hoy vamos a hablar justamente de las posturas a la hora de lactar, pero hemos hablado de todo con Nora, de los principios de la lactancia, de la lactancia amorosa, respetuosa, de técnicas de lactancia, en fin, ahí los puedes encontrar. Y segundo, ¿sigue ahí? ¿Sí? Quería preguntarle por qué dices tú que queda con hambre, ¿cuál es la señal para que tú sientas eso? Porque él se pega y se queda como dormidito, y al momentico empieza otra vez a llorar, entonces creo que queda con hambre. Muy bien. José Luis tiene dos días, y esa misma inquietud nos la transmite Diana, con una bebé de dos meses y medio, que dice se pega y casi al instante queda dormida y siento que queda con hambre. Bueno, eso de entrada es una mala técnica, de entrada, o sea, yo hoy con la experticia que tengo en el trabajo ya no necesito casi ni ver a las mamás, sino darles un diagnóstico. Esta mamá Diana, que es la que está diciendo que tienes tres días de tener a José Luis y que están sus pechos destrozados, el hecho de un pecho estar destrozado es que empezó mal la lactancia. Hay una mala técnica. Hay una mala técnica, es que un pecho no puede doler al amamantarse, un pecho no puede sangrar, un pecho no puede chorrear sangre, una mamá en la naturaleza no puede sentir dolor cuando su bebé mama, ni el primer día, ni el último día. Con contundencia lo digo, un dolor en un pecho cuando está mamando un bebé es una mala técnica de lactancia, que es que luego me acostumbro y luego me salió callo, eso no es verdad. Uno puede tener callos en los pezones, tú te imaginas unos pezones llenos de callos, sería injusto para el bebé y para la mamá y para la vida. Técnica de lactancia es entonces el programa que necesita ver, donde hablamos con Nora de cómo se pone la boca, en qué parte, que la leche no está en el pezón, el pezón es solo el vehículo por medio del cual sale la leche, como el pitillo, pero ahí no está la leche, entonces es importante que revises ese programa y entiendas bien cuál es la técnica. Ahora, ¿queda con hambre? Pues posiblemente sí, porque no se está pegando bien, por ende no le sale lo que debería salir y pues sí es posible que esté quedando con hambre. Si solucionan la técnica, desaparecen los pezones agrietados, los llantos después de comer y todo. Y si no, yo voy. Y si no, ahí está. Si no, ahí voy. No es solamente la intención y el deseo, también hay una posición, entonces además de la técnica, la postura, es importante el espacio donde se haga. Todo, todo influye. Yo digo, para una lactancia materna adecuada necesito que la mamá esté dispuesta desde el amor, que haya una muy buena técnica y que haya una conexión con la naturaleza. O sea, esto no es ni de horarios, ni de que son 15 minutos aquí, 15 aquí. Esto no es así. Esto fluye como fluye en la naturaleza y ha fluido por millones de años. Entonces, si ha fluido por millones de años para todos los mamíferos del planeta y hoy tenemos problemas, el error estará en lo que estamos haciendo ahora o en lo que pasó atrás. Entonces, yo revalúo la evolución. Ninguna indígena ha tenido problemas al amamantar y ninguna cavernícola, pues de allá venimos todos. Y hoy uno mira una marrana, acaba de tener 14 marranitos y todo es perfecto. ¿Y qué ha variado? Nada. Entonces, a mí me dicen, Nora, es que la vida ha cambiado. No, la vida sigue siendo igual. Somos nosotros los que adquirimos una cantidad de mitos, de manías, de cosas alejadas de la naturaleza donde esto no funciona. Muy bien. Esta introducción con Nora siempre puede ser un poco más extensa, lo que tomaría una introducción. Hoy, concretamente, hablando de las posturas o posiciones para lactar, y ya hablábamos de que muy importante es para que esto fluya de la manera en que nos está indicando Nora que la mamá esté cómoda. Obvio. ¿Existe alguna postura ideal, una cuando nacen, cuando van creciendo, cuando ya pesan como 10 kilos y todavía siguen ahí pegados? Qué bonito, qué lindo. Pues yo tengo la experiencia de mi lactancia. Yo no podría ser hoy una asesora en lactancia si yo no hubiera amamantado a mis hijos. David mamó dos años y Laura dos. Nunca tuve cojines de lactancia, nunca tuve todas las cosas que hoy las mamás modernas tienen. Hice una lactancia y hice una lactancia perfecta. Uno va adquiriendo un momento, una postura, una empatía entre el bebé y uno que se vuelve como un solo ser. Y ese bebé se adosa a uno y uno a él y eso fluye perfecto. Hoy me apoyo mucho, pues las mamás hoy ya no saben amamantar si no tienen el cojín, entonces si esa mamá tiene el cojín le enseño. Realmente para mí la lactancia es algo muy simple, muy, muy simple. Y entonces hoy ponen que es que el bebé tiene que estar sentado, que tiene que estar en balón de fútbol. Yo pongo balón de fútbol cuando tengo dos bebés, uno lo ponga para acá y otro para acá. Pero es lo menos amoroso posible tener un bebé sostenido en una mano y la mamá rendida. O sea, no sé de dónde sacaron eso y es que el bebé tiene que mamar aquí parado. Nunca he visto eso. O sea, eso lo hago con bebés que tienen o daño neurológico o tienen extrema prematurez o tienen problemas de la vi paladar hendido. Pero para la cotidianidad, si revisamos las imágenes que hay en la historia de la humanidad, de una mujer amamantando, siempre están acunados en brazos, siempre están rodeando el cuerpo de mamá. Nunca hemos visto en la historia a un bebé mamando parado. Eso no sé de dónde. Para mí las posiciones ideales donde yo consigo que las mamás estén más cómodas, más relajadas, fluya más leche, es cuando tengo la mamá sentada, que enseguida ponemos un ejemplo, pues vamos a hacerlo en vivo y en directo, y una mamá acostada. Cuando yo las acuesto y las reclino y hago que ese bebé tome leche y que esa mamá se relaje, incluso se pueda dormir con el bebé pegado, para mí no hay una cosa más agradable. ¿Y tú lo has hecho así? No, así tal cual. Amanecí con ella ahí pegada y dormida profundamente y yo decía, Dios mío, no pararse, hacer un tetero a las dos de la mañana. Ay, no, gracias a Dios, esto está saliendo. Maravilla. Y está fluyendo. Mónica, piensa la propuesta que le ponen hoy a una mujer acabada de parir. Tiene que amamantar media hora y media hora, con el bebé parado. Después saquele gases 45 minutos, después cámbiale el pañal, volvió y se despertó, vuelve a querer mamar. Por Dios, esta mujer querrá seguir amamantando y el departamento de gases es el papá. Entonces se lo pasan al papá y el papá tiene que madrugar mañana a trabajar y entonces él se queda en la noche, tres horas botando gases. Y para uno no hay cojín para sacarlo. No hay cojín para sacarlo. Esa es la injusticia de la vida. No, y entonces te dicen que tiene que ser parado, entonces tienes que recorrer toda la casa de principio a fin 40 veces y se junta con la otra despertada del bebé y no has logrado sacar un gasto. Y empatamos, y empatas, y empatas bien. Bueno, para seguir aprendiendo de este tema ya volvemos con la leche. Vamos a ir a un corte muy cortico y ya volvemos. Vamos con el dato hoy en Paso a Paso. Amamantar es uno de los actos más naturales de la vida, pero requiere práctica. Aprender a sujetar y sostener a tu bebé en una posición cómoda exige coordinación y paciencia, pero merece la pena el esfuerzo. Después de todo, los dos van a pasarse muchas horas en esa posición todos los días. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso Mucho más, íbamos de una vez a la línea, porque las líneas están como mamá de mamá lactante, como teta de lactante. Erika está en la línea, mamá de Lucía, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás, Erika? Erika, lo que pasa es que tuvo que ir a atender a Lucía seguramente. Ya vuelve a estar con nosotros, Erika. Seguimos con Nora Leche. Ya que Nora tocó ahorita lo del cojín de lactancia, pues antes no había, efectivamente, a Nora no le tocó, cada cual se defendía. Pero uno se pone a mirar y pues tampoco había computadores y no se trata de ir escribiendo a mano. ¿Realmente cumplen la función? Sí, me gusta mucho cuando lo usamos bien. Y me da un soporte perfecto y logro poner a la mamá en perfecta posición y el bebé queda a la altura del pecho. Para mí es perfecto. Cuando llego a las asesorías que hago en las casas con las mamás todos los días y no encuentro un buen cojín, utilizo dos almohadas y hago como el simulacro de cojín con dos almohadas y me funciona perfecto. Prefiero siempre un apoyo que la mamá tener el bebé en los brazos todo el tiempo. Por lo que decías ahora, Mónica, los bebés crecen y empiezan a pesar mucho y entonces las mamás empiezan a tener problemas osteomusculares por este soporte del bebé en brazos que las fatiga y esta historia no va a ser para un día. Ahora lo decíamos en las imágenes que es para muchos días porque yo voy por mínimo seis meses de la lactancia exclusiva de los bebés, mínimo seis meses. Ojalá fuera más tiempo. Pero entonces si esta mamá aprende a hacerlo bien y se apunta a una lactancia cómoda, feliz, con ese bebé en brazos, en el cojín, cerca de ella, esto se convierte en un goce, es un goce. Ahora, yo hago pregunta de papá ignorante. El niño ya está más grande, así como funciona el cojín, puede funcionar el cargador, el fular a la hora de amamantar. Claro. Sirven como apoyo también. Muchísimo, me acuerdo mucho cuando David nació no había fular, no conocía yo esa expresión de fular hace 33 años y yo lo colocaba, tenía un cargador como de las indígenas que tenía dos argollas acá. La hamaca. Una hamaquita, lo metía ahí, el pecho le quedaba completamente expuesto, la misma hamaca, me cubría el pecho y yo iba por la calle, iba a la Universidad de Antioquia con el pegado del pecho. Y hamacándolo. Y hamacándolo y el mamando. Entonces, hamacaba, comía, se dormía. La cancha balanceada es esa. Te imaginas, qué delicia. Marcela, está en la línea, 268-6033, mamá de Renata. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿cuál es tu inquietud para Noralecho, tu experiencia, Marcela? Bueno, mi inquietud es que lo que pasa, Renata, pues no sé, le mandaron un examen de la materia fecal y me dice el pediatra que salió intolerante a la lactosa, porque la niña hace mucha fuerza para dar del cuerpo, entonces me mandaron a mí a no tomar nada de lácteos ni nada, entonces quiero saber qué tan cierto es eso. Respuesta de Noralecho. Cambia de pediatra. Cambia de pediatra. Yo no había querido decir nada. Yo por eso dije que era, yo la cité. Cambia de pediatra. Urgente cambia de pediatra. Pero eso pasa, es que ese tema cada vez es tan recurrente. Está recurrente, está de moda, y yo me pregunto, oíme, ¿y en la selva está pasando esto? ¿En la selva están teniendo las mujeres una leche que le está haciendo daño a los bebés? O es la moda de esta ciudad, o es la farmacéutica detrás de todo esto. Les ha dado dificultad algunas veces hacer popó, pero terminan haciendo popó. Muchas veces, un caso como este, podría yo pensar que esta mamá puede estar con mucha leche. Y cuando, como le dice el pediatra, que amamante de aquí, amamante de aquí en la misma mamá, entonces toma agua con azúcar, lo pasa para acá y toma agua con azúcar, el azúcar de la leche se llama lactosa, el exceso de azúcar en la leche, que realmente deja al bebé un poco incómodo. Yo soluciono eso así de fácil, poniendo el bebé a mamar de un solo pecho nomás y revisando la técnica. Hasta que lo escurra como trapiadora después de la inundada. Así es, para mí, yo diría, si esto está pasando, entonces nos vamos a extinguir, vamos en vía de extinción. Para mí esto no tiene ningún asidero. Bueno, como para que se convenzan más, voy a hacer la siguiente pregunta y hago de abogado del diablo, ¿y por qué se alivian cuando les cambian la leche? ¿Por qué se alivian cuando les quitan la leche de mamá? Sí, pues les dicen, es que es intolerante a la lactosa. O usted hace una dieta que literalmente la dieta es del pollo y la ensalada y eso es horrible. O sea, uno no puede disfrutar una lactancia comiendo así. Sí. Porque una de las ventajas de la lactancia es que uno puede comer de todo. Sí. Entonces le dicen, no, usted no le puede dar de la leche, dele de esta y se alivia. Porque podría yo pensar, entonces ahí yo digo, entonces esa mamá sí tenía mucha leche y esa mamá estaba haciendo una mala técnica de lactancia. O sea, yo podría revaluar eso y entraría. O sea, siempre hay por donde buscarle la copa al palo. Siempre, pero por favor, mírame todos los bebés que tengo. Tengo una historia muy linda de un bebé que tenía muchísimas dificultades y el gastroenterólogo le quitó la leche materna de urgencia. Y seguimos esa mamá y yo amamantando. Hicimos una modificación en la dieta de ella porque era una mujer que tenía una dieta no tan sana. Y cambiamos muchas cosas y ese bebé mamó como un año y medio. Y al final le dice ella al pediatra, al gastroenterólogo pediatra, nunca cambié la leche materna. Le decía, irresponsable. Y dijo, no, pues mire que mi bebé se alivió. Hicimos unos cambios bellísimos. Nunca se enteraron que habíamos seguido con una lactancia materna exclusiva. Y fue perfecto, fue perfecto. Nora, con esto de la técnica de la lactancia o de las posturas, que son temas allegados y la vez pasada no alcanzamos a desarrollar esto de las posturas, hay dudas como, por ejemplo, cuando uno pega al bebé y el seno está así, le queda aquí y uno dice, ¿por dónde respira? Entonces uno empieza a abrirle huequito para que respire. O luego lo pone a mamar así uno acostado y uno dice, pero cómo va a bogar así boca abajo, es capaz de succionar, no se ahoga. Aparecen miles de dudas, que si de lado, que entonces que el reflujo, que para adelante, que para atrás, que si yo me acuesto, ¿cómo le va a salir la leche? La lactancia puede ser en cualquier posición. Y es que estamos teniendo un error al creer que cuando el bebé está mamando, es como si estuviera tomando de un vaso, el bebé no está tomando en vaso. El bebé captura el pezón, lo voltea, lo coloca contra el paladar duro, entonces el bebé puede estar patas arriba, boca abajo, colgado en la pared, detrás de la silla, entre la nevera, donde quieras y sale leche. Y la mamá igual. Eso no tiene nada que ver, porque la postura del pezón en la boca del bebé es la que determina que la leche sale y nunca va atrás al paladar, sino que va a la glotis, sino que va al paladar duro. Entonces ahí no hay ningún problema. Y con el tema de la hogada, porque es que en serio queda tapada. Mírame, me muero de risa con eso porque siempre les dicen, por favor tenga el dedo aquí. Entonces ya es la mamá con el dedo encalambrado de tenerlo aquí para poderle destapar la nariz al bebé. Y entonces yo digo, coloquialmente, como ya aprendí a hablar, ¿qué hace la marrana con 14 marranos pegados? La nariz de todos los marranos es una bola, se pega del todo de la teta de la mamá y la mamá no está con sus cuatro casquitos revisando las 14 tetas que tienen 14 marranos pegados. Entonces, así, exacto. Abriéndole campo para que respire. Si el bebé se está asfixiando pegado de la teta, el bebé solo, solo, por sí mismo, un instinto de supervivencia, se retira o se reacomoda. No hay que hacer nada. O sea, relájese y disfruta. Relájese y goce. Se cumpla con métele la teta. No más. No, cumple con que el bebé se meta la teta. Tú no le metes la teta. Trajes el bebé a la teta. Llegue de alguna manera ayudado por usted a la teta. Si uno lo pone aquí solito, ¿el rapta? El repta. El repta. 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 A raptar la leche. Repta para raptar la leche. Se la rapta. Repta para raptar la leche. Repta. El bebé repta, eso es muy bello. En un parto se hace eso y el bebé repta y encuentra solo los pechos. Obviamente eso no tarda cinco minutos. Eso es un proceso que demora 45 minutos más o menos en que el bebé lo haga. Pero normalmente no. Vamos a la línea porque está Valeria, mamá de Samara. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Qué edad tiene Samara, Valeria? 58 días. 58 días. ¿Sí? Te escuché. Mira, lo que pasa es que ella es bebé canguro y allá en el programa bebé canguro desde que yo fui me enseñaron pues que la posición para alimentarla debía ser sentada encima de mi pierna. Resulta que un pediatra vino en estos días a mi casa y me dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Le va a dañar la columna? ¿Eso no se debía hacer? No sé qué. Y hay otros pediatras que me dicen, esa es la mejor posición para alimentar al bebé porque la comida le fluye perfectamente, no sé qué. Entonces, a mí me tienen loca en ese tema. Yo no sé si alimentarla pues acá al pecho o sentada, pues no sé cómo hacerlo. Ella fácilmente, o sea, sentadita, ella es muy tranquila y come perfectamente. Pero así, cuando yo la apuesto en mis brazos ella empieza a manotear, a patear y eso me tiene pues súper confundida. Yo no sé qué voy a hacer. Y lo otro es que a mí me duelen mucho los pedones y yo digo, Dios mío, ¿cuándo se me va a quitar el dolor? Y ella me agarra completamente todo el, todo el abreol, todo, ella me agarra todo y el dolor sigue y sigue, entonces no sé qué hacer. Entonces, esa era mi consulta. ¿Listo? Valeria, mil gracias. Bueno, a esa mamá que le contestamos, se está haciendo una mala técnica de lactancia desde el principio porque con 54 días de haber tenido un bebé y todavía le duele, por Dios, y es una valiente. ¿Cómo es capaz de pegar un bebé al pecho con tantos días de haber nacido y que duela? Pues eso es estoico y no van a hacer una estatua en el Parque Bolívar porque amamantó así, pues, perdón. Una mala técnica de lactancia. Segundo, que tiene que mamar sentado un bebé prematuro y se le va a dañar la columna. Es mentira, la columna no se daña porque esté sentado. Eso no, la columna está bien articulada. Que cuidado con la cabeza, que se descalabra. Nunca he encontrado una cabeza aquí y un cuerpo aquí. Si la cabeza está pegada. Solo que el bebé no es capaz de sostenerla porque pesa mucho. Para mí me parece que ese bebé está mamando en mala posición y que el hecho de tenerlo sentado todo el tiempo mamando hace que la mamá no esté tan cómoda y parte de eso es la dificultad en los pezones que ella tiene. O sea, no se le va a dañar la columna, pero tampoco es la posición adecuada. Pero tampoco es lo más adecuado. Es que los bebés maman prematuros o grandes o de tres años o de dos. Maman más cómodos en el regazo de mamá. Para mí. A propósito, Nora, trajo unas imágenes. Hoy que hablamos de posturas de lactancia, si no las pueden rodar allá desde el máster, para que vamos revisando lo que ahorita mostraremos en la práctica. Esta posición. Perfecta. Mira esa mamá. Mira qué placer. Mira qué pose tan deliciosa. Mira ese bebé completamente adosado al cuerpo de mamá. Esa mamá se puede dormir ahí. O sea, para mí esta es la propuesta de la lactancia. Se puede, ¿no? Está profunda. Profunda. Delicioso. Delicioso. Hacía mamanté yo cuatro años. Esa postura es la ideal a mediodía, cuando uno quiere hacer una siesta. Claro. Y ellos no dejan por su actividad. Entonces uno... Y a uno la mamá se lo regaña, que porque comió acostado viendo televisión. Esta es la postura que Nora dice, ideal. Esa manito ahí. Esa manito puesta ahí. Mira. Es una belleza. Es una hermosura. Esa mamá lo tiene en sus brazos. Esa mamá no está usando el cojín, en que yo digo que hoy está de herramienta. Y lo que Mónica decía ahora, miren esa imagen qué bonita. Miren los labios de ese bebé, completamente evertidos. Ese es un agarre perfecto. Miren las manitos del bebé. Están abrazando. La mala tira cerrada con las dos manos. Totalmente. El bebé abraza el pecho por debajo y abraza el pecho por encima. Esa es una perfecta imagen. Una pregunta, con lo que decías además, del agarre con el pezón. A mí, yo recuerdo, sería con el primer bebé, el segundo. Me hicieron comprar un viaje de pezoneras. Yo pensé que se le habían advierto. De pezoneras. Todavía tengo para allá, para allá en los cajones. Son útiles las pezoneras. ¿Cuándo hay que usar esas pezoneras? ¿Cambia la postura cuando hay que amamantar con pezoneras? ¿O es otra cosa como el cojín, como el cojín para lactar que no...? Me sirven mucho las pezoneras. Las uso mucho cuando tengo mamás con los pezones completamente destrozados. O cuando tengo mamás invertido. Pero mira... ¿Al principio? No. ¿Sabes, Mónica, que cuando yo consigo pegar bien un bebé al pecho, incluso con el pezón invertido del todo, es que el bebé no sabía al nacer que él tiene que mamar de una cosa así. Sí. El bebé lo pego de la areola bien, así el pezón está invertido, y el bebé al otro día ha sacado el pezón. ¿Cuándo uso pezonera con una mamá de pezón invertido? No, porque esa mamá lleve mucho tiempo amamantando al bebé con biberón y necesitamos volver al pecho, entonces el bebé no sabe... Como una transición. Como una transición. Pero realmente hace tanto, en mi trabajo de estos últimos como seis meses, no he usado una pezonera en... Ah, porque si necesita Leo tiene unas palabras... Llegan preguntas por redes antes de irnos a nuestra práctica hoy en vivo con una mamá muy bonita y una bebé más bonita. Dice Aleja, buenas tardes. ¿Un bebé de un mes y medio es necesario despertarlo en la noche para amamantarlo y cada cuánto? Qué buena pregunta. ¿Un bebé de un mes y medio no se levanta en la noche para mamar? ¿Ni un bebé de un día se levanta para mamar? En la naturaleza no ha habido relojes. Y ninguna hembra tiene el reloj puesto en la mano para poder saber cuánto tiempo lleva dormido su cachorro sin mamar. ¡Bambi, bambi! El cachorro mama cuando quiera, duerme lo que quiera y vuelve a despertar a buscar más leche cuando vuelva a querer. Entonces los bebés no se deben despertar. Estoy hablando de condiciones normales, ¿cierto? Claro, pero alguna vez hiciste aquí una aclaración... Sí, los tres primeros días. ...de la que yo tome nota, exacto. Sí. No por el tema de la famosa hipoglicemia que hay que despertarlos cada dos, tres horas y entonces uno termina vuelto chicuca y obviamente entonces diciendo no, yo no quiero alimentar. Pues claro, con toda la razón. Sino cada cuatro horas, los tres primeros días para que facilite el proceso de la bajada de la leche, ¿no? Entre más se estimule, más se produce. Entonces, para que se mantenga como activo el proceso. Sí, y hay otra razón más importante, Mónica, y es que en nuestro país, en nuestra ciudad, sobre todo acá, no tenemos idea de qué es temperatura para un bebé, entonces los visten como astronautas. Entonces, ese bebé que nace con una reserva, que le pasó anestesia, el parto, y que lo visten como astronauta, entonces esos tres primeros días no despierta. Entonces, yo digo, como seguridad, como para salvar responsabilidades de todos, los despierto los tres primeros días para mamar, cada cuatro horas, si siguen dormidos, los despierto las cuatro horas. Si no, ya. Y después del tercer día, ya nunca más los despierto, ellos despiertan solos. Dice Manuela, mi bebé de dos meses se pega y termina de comer muy rápido, en menos de cinco minutos. A veces me queda la duda de si se alimentó bien y además tiende a vomitar mucho, tendrá algo que ver con la posición al alimentarlo. Qué belleza, hermoso. Esa mamá tiene muchísima leche, entonces ese bebé queda lleno, muy rápido, con muy poco esfuerzo y queda tan lleno que comía hasta aquí, entonces el poquito que queda de aquí a acá lo devuelve. Por eso es que yo le digo a esas mamás, si a usted le dijeron que tiene que amamantar 15 minutos y 15, cambie el pediatra que le dijo eso porque ese hijo suyo en cinco minutos quedó lleno, entonces no le puedo hacer comer 25 minutos más a un bebé que ya está lleno. Y esta última, antes de irnos al corte, dice Fernanda, soy mamá de Nicolás, me ha ido excelente con la lactancia, pero me vi forzada a usar chupo desde hoy porque solo quiere pucheca hasta para dormir. ¿Tiene alguna contraindicación el chupo y la lactancia o el chupo solo me voy a atrever yo a preguntar? Terrible. El chupo es con lo que le están tapando la boca al bebé y no le están solucionando una de sus tres necesidades, necesita amor, leche y confort. Si por cualquiera de esas necesidades yo le tapo la boca a un bebé, es una injusticia. Revisa qué está pasando y qué dicha que un bebé quiera dormirse pegado del pecho de mamá, pero si es que es la etapa de la vida donde uno quisiera estar al lado de mamá y más si le dan leche. O Florencia puso algún problema o lo tuviste que poner chupo. No, jamás. Y si lo que gustas conforme le va poniendo el chupo así mismo acá anda aburrido. Sí, porque pues como dicen ahora ¿cuántos años es que tiene David? 33. Mira, a los 33 aquí no viene a buscar chupo. No, hace 31 años David no mama. Por lo menos aquí. No sé dónde. Yo no sé dónde no sé dónde pero aquí no. No le mamá. Entonces aprovechenlo. ¡Échenlo! ¿Qué cosa? Pues que yo no dije nada. Yo me calladito. Yo me muerdo la lengua. Nos vamos al corte. Volvemos con la práctica y con qué nos vamos al corte. Una cosa muy bonita, Moni. La lactancia tal vez es lo más hermoso que tiene la maternidad y ojalá uno como pareja, como hombre quisiera hacerlo. Muchos hombres o muchos no, todos. Ninguno de nosotros puede dar pecho pero sí puede poner el hombro. Dar el hombro y de eso trataste bien. Qué lindo, qué lindo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Los pechos se apoyan en el cojín. Juli saca el pecho y yo acomodo a Emiliana encima del cojín. La mano de Emiliana va detrás del pecho. Ténmela ahí, Juli. Sí. La mano y yo pego a Emiliana sola. Entonces, Emiliana va girada, barriga con barriga, va con la cara girada hacia arriba. Espérate para que se nos vea bien ahí en la cámara. Ahora, antojo a Emiliana y cuando Emiliana abra, va al pecho. Y ahí mismo, se pega perfecto. Este codo estorba ahí. Ahí mismo, miren, miren que es Emiliana la que va al pecho y no el pecho el que va donde Emiliana. Ya la tenemos ahí y Juli se queda con ella ahí. Perfecto. Me la voy a ir. Miren, para mí esta es una pose perfecta. Mire, Juli está cómoda. Juli incluso puede tener las manos libres. Ay, eso es tan... Mírame qué delicia. Eso es tan provechoso. Es muy provechoso. Hace mucha falta eso. ¿Por qué no mientras ellos maman, logra hacer tantas cosas? Tantas cosas. De que a las manos libres paso y le volúmena paso a paso ahí. No me lo pierdo. Era hermosa, miren. Ay, Juli está muy linda y estaba muerta de hambre. Y estaba muerta de hambre. Es que hace mucho rato, desde el principio del programa, ella ya manifestaba que tenía... Ok, ahí se va a quedar o se debería hoy por efectos de que vamos a mostrar otra postura, no lo vamos a hacer, pues, pero ahí se debería quedar hasta que ella aburra. Hasta que ella suelte el pecho. Muchas veces me dicen, Nora, es que se quedó dormida. Pero si se queda dormida mamando es que todavía no ha acabado. Cuando ellos quedan llenos, sueltan el pecho, les queda el pezón así en un ladito y quedó perfecto. Ya trajimos esta camarita aquí un poco más cerquita. Podemos volver a mostrar que no vimos bien. Hagamos, despega bien, despega la bebé, Juli, y la volvemos a pegar. Yo me corro, háganlo. Viene con Emiliana. Esto le va a ayudar a tantas mamás para que se pueda ver este proceso bien. Bueno, yo lo voy a hacer desde acá, de ese lado. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antojar a Emiliana con la teta arriba y abajo. Y cuando ella abra, dirigimos a Emiliana al pecho. Esto es un agarre perfecto. Miren, cuando yo llevo el bebé al pecho, con la boca abierta, el bebé queda prendido de la areola. No queda con el pezón únicamente en la boca. Esa es la clave de la lactancia. Porque cuando empieza a agarrar el pezón, ahí es que ocurren las agarras. Claro, ahí es. O sea, siempre es el bebé al pecho. Juliana no hizo nada. Fue Emiliana la que llegó al pecho. Ahí está perfecto y ahí sigue mamando. Y pregunta, de papá metido ignorante, ¿cuándo es que se usan las pinzas que hacen las mamás para coger el pezón y meterlo nunca? Una pinza es un error. Coger el pecho así es un error. Porque cuando yo cojo el pecho así, el bebé no queda pegado de la areola, sino de la punta del pezón. Uso la pinza cuando tengo mamás con exceso de leche para disminuir un poquito el efecto de salida de tantos chorros que atragan a los bebés. Que es la que haya chorro a presión. Exactamente. Pero de resto yo nunca uso, nunca uso la. Para restringir ahí la salida. Para restringir el paso, sí. Muy bien. Paso siguiente. Nos pasamos para el... Vamos a acostarla. Vamos a acostarnos porque nos queda... Esa postura es clave. Para mí la más rica es la que vamos a hacer enseguida. Es la mejor postura de todas. Emiliana no se despega. Se quiere despegar. Le va a volver a dar rabia. Despegale. A dar rabia, comida, ese almuerzo tan interrumpido. Eso. Perdón. Pero estás ayudando a tanta gente, Emiliana. Esa muy bien. Muchas gracias. Eso le decía yo a Julia ahora, le daba las gracias antes de llegar al programa. Que lo que estamos haciendo aquí es ayudarle realmente a muchas mujeres a que lo hagan bien. En estos... Solo pues para que se antojen. En estos 47 días, Juliana ha rebajado 10 kilos. Exactamente. Bobadas que alimenten. Bobadas que deten. Bueno, entonces la propuesta es que Juliana esté muy cómoda, acostada, profunda, como si se fuera a dormir. Casi siempre uso trapitos para que la bebé quede apoyada ahí. Córrete un poquito más, Juli, para acá. Y bajas tus hombros del cojín. Eso, mi muñeca. Y subes esta manito. Perfecto. 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 No. Bájate más, mi corazón. Sí, me voy a meter aquí. No, bájate tú más los hombros. Eso, mi rey. Así, así. Y subes esta manito. Entonces, la mano de Emiliana va debajo del pecho. Tú te acuestas en esa mano. Giramos a Emiliana, barriga con barriga. Cuando abra, la llevamos al pecho. Emiliana. Es que Emiliana está sintiendo que no la hemos dejado comer con gusto. Como cuando uno va a un restaurante y lo cambian de mesa tres veces. No, víquese aquí, por favor. Víquese aquí. Así tiene Emiliana. Entonces, Juli. Qué hermosa. Me voy a quitar este cojín. No, señora. No. Así. Estás. Mírame qué maravilla. Y yo generalmente les pongo... Un cojíncito dentro de las piernas y otro para la bebé. Yo aquí pongo un cojín entre las piernas de Juli. A Juli le pondría también un cojín atrás. Y aquí le pongo a Emiliana un rollito. Como una toallita doblada, una cosita para que arme un rollito aquí. Y Emiliana se pueda dormir. La mamá se duerme y Emiliana no se me devuelve. Para cuñarla, como es una cuñita. Así hacía yo con diez mil cojines. Me cuñaba por todos lados. Cuñaba a Florencia. Y ahí amanecíamos las dos. Esto para mí, esta posición para mí es la perfección. Esto es increíble. En esta posición las mamás producen más leche. Creo que me estoy antojando. Yo le regalo los cojines. Yo le regalo los cojines. Nora, en casos donde la mamá ha sido un parto por cesárea, la postura varía mucho. Esta es más rica porque aquí no hay presión sobre la... Yo tengo parto por cesárea. Juli tiene parto por cesárea desde el principio. Desde el principio lo matamos así. ¿Qué pedías eso es? Sí. Desde el principio lo hicimos así. Y Juli, miren, miren a Emiliana comiendo ahí. Delicioso. Es espectacular. Esta posición me fascina. ¿Alguna otra recomendada? Solo mencionémosla porque ya vimos las dos como más importantes. ¿Me voy a parar? Sí, claro. ¿Me voy a parar? Déjalo fluir. Nora, que estés cómoda. Esa es la magia de la televisión. Bueno, es tonto Danilo también, que hace parte de nuestro ser. Bueno, me parece cuando hay dos bebés, me encanta ponerlos... Miren esa imagen, por favor. Esa imagen. Mírale la de ilusión a Emiliana. No, no, no. Qué hermosura, qué hermosura. ¿Cómo no conmoverse uno ahí? Ahí yo me podría quedar eternamente. Juli, te ves hermosa ahí. El programa va a estar mañana en YouTube para que lo guardes para siempre. Claro que sí. Qué hermosa estás. A punta de esa leche, o sea, pasa mañana, ya va a medir el doble. Claro. Prácticamente. Ay, no, miren eso, miren eso. Nora, yo leí algo y quiero hablar de la duda. Es verdad que cuando al niño se le hunden las mejillas, mientras se está amamantando, es una mala posición, es un indicador de mala posición. Sí, sí, sí. No debe haber hueco aquí. Debe estar englobadito. ¿Asesor de lactancia, Leonardo? No, Leo, Leo ya sabe más que yo. Ya puedo amamantar. Ya, ya. Porque me amamanten. No, no. No, miren esa hermosura. Pues yo creo que hasta aquí nos trajo el río. Ya saben que hay muchas versiones de Nora en YouTube. Hoy es viernes, por lo tanto, habrá que esperar hasta el lunes, entonces, para que este programa lo puedan encontrar. Las que estén pasando por este momento tan mágico, véanselos todos, que vale la pena aprender cada consejo, cada detalle. Sobre todo que no la transmite una tranquilidad que pocos logran transmitir cuando hablamos de lactancia. Porque a mí me gusta mucho que ella hace énfasis en el mensaje de dejar fluir. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Cierren los oídos, como dice mi mamá. Cierren los oídos, no paremos hablar. Porque es que tanta opinadera nos está matando. Exacto. Déjenlos, que ellos solitos comen. Ellos lo saben hacer. No hay que enseñarlos. Y nosotros como pareja a poner el hombro y a conceder cojines. Qué belleza. Apoyar. Me encanta esa labor que hoy están haciendo conscientemente los papás, de apoyar. Pues con... Ah, bueno, están saliendo los créditos. Yo quería dejarlos con esa imagen, pero bueno. Nos quedará eternamente para la memoria a Juli y a Emiliana. Hermosas, de verdad, mil gracias. Le dañamos el almuerzo, pero bueno. A ustedes por la invitación. Todo se ha sido una buena causa. Muchísimas gracias. Lo están haciendo muy bien. Y bueno, ahí está. Ahí está la imagen que les queríamos regalar hoy. Qué belleza. Chao. Chao, chao. Feliz fin de semana. Chao. 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 Chao.